¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a Yodo de Problemas. Che, estamos en vivo en este 2020, felices de estar con ustedes un año más, como siempre, hoy arrancando y empezando a disfrutar más problemas, más problemas que auguramos tener solución. Hoy vamos a viajar a este paraíso, a este paraíso que se llama Río de Janeiro, a este paraíso donde mucha gente va y la pasa bien, o donde otros van y cuando vuelven traen un problema más grande que Brasil. Les voy a contar esta historia brevemente. Matrimonio, 12 años, 12 años casados juntos. Ella, que está acá con nosotros, se llama Mariana, cumplió 40 años hace poquito tiempo y decidió festejar los 40 en Río de Janeiro con sus amigas. Se fue a Río de Janeiro con las amigas, el marido no estaba a favor de ese viaje, no le gustó. Acá está Omar, está el marido o ex marido. Y acá hay un tema, porque cuando ella vuelve del viaje, le dice al marido, estoy embarazada. Y vos sos el papá. No, ¿cómo yo soy el papá? Yo no soy el papá de nadie. Primero que a mí no me gustaba que te vayas a Río de Janeiro, con quién estuviste allá, qué fue lo que hiciste, vos me querés enchufar a un hijo a mí que no es mío. Y así arranca toda la discusión. Hoy Mariana viene a hacerle entender a su marido o ex marido que el hijo que ella tiene y que está embarazada y que está gestando es nada más y nada menos que de Omar. Omar no cree nada, así que vamos a resolverlo juntos en vivo en este programa que va a ser un desafío con un hashtag hoy que es una palabra inventada. Se llama embarazunga. O sea, es una mezcla del embarazo, la zunga, Brasil, todo, SDP. Mariana, primero, feliz año, bienvenida. Bueno, bien, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. ¿Fala portugués o fala español? No, fala español. Ah, habla español, ok, perfecto. Qué angustia también, ¿no? Porque la mejor noticia de tu vida, decirle a tu marido, la persona que más amas, me imagino, que estás embarazada y te dice que no, que no es de él. Sí. ¿Es de él o no es de él? Primero vamos a recargar. Sí, es de él, ¿cómo no va a ser de él? O sea, él no se quiere hacer cargo. No, no se quiere hacer cargo. ¿Sería el primer hijo? Sí, es el primer hijo. Hace 12 años que estamos juntos. Ok. Y sería nuestro primer hijo. ¿40 años cumpliste? Sí. ¿Y qué? ¿Te fuiste a festejarlo a Río de Janeiro con tus amigas? Sí, sí, fui con unas amigas a Río de Janeiro. ¿Y cómo se portaron allá? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Y por qué crees que tu marido te dice no, no es mío, no quiero saber nada? No sé, se enojó porque nos fuimos con mis amigas de viaje juntas y se enojó por eso y ahora dice que viene embarazada de ayer. O sea, está tan cabrón, digamos, con la situación que ni siquiera puede aceptar que estaba todo mal entre ustedes o no? No, no, estaba todo bien. Ah, bárbaro. Sí. ¿Lo desconocés hoy? ¿Venise a reclamar que él se haga cargo con su papá? Que se haga cargo de su hijo, sí. Ok, ok, déjame charlar con él. Vamos a ver qué le pasa porque quizás no es tan así.